hola viajeros estoy llegando a mi casa porque evidentemente el coronavirus a mi empresa le da igual aquí estamos en la etapa 2 en méxico y hay empresas que ya han empezado a cerrar o que tienen a sus empleados trabajando desde casa pero la mía no es el caso creo que en mi estado hay 12 casos confirmados ya no son tantos pero a ver qué pasa las próximas semanas que se supone que es cuando el brote aquí super grande yo espero que no sea tan feo pero pues yo creo que si va a ser porque la gente está tomándose las vacaciones bueno la cuarentena como vacaciones estoy yendo a la playa están subiendo los índices de turismo en ciertas ciudades locales está muy mal y nuestro sistema de salud es un asco ya no tenemos equipo si tenemos especialistas tenemos gente muy preparada pero no tenemos equipo no tenemos espacio no tenemos forma de darle cara de enfrentar esta situación así que realmente no sé qué vaya a pasar además de que está subiendo el dólar impresionantemente y está bajando el peso así que estamos preocupados la verdad yo quiero pensar como que todo va a estar bien yo por lo menos no vivo exactamente al día o sea sí sí dependo de mi sueldo pero si mañana no me pagan no me voy a morir de hambre hay muchísima gente de mi país que sí así que a ver qué pasa no se mantendremos al tanto pero es que saludar y también crepita qué rollo hoy si está aquí para hacer un reto con ella donde se puede ganar 200 pesos ojalá y se los ganes pero si no va a ser fail por el momento tenemos que ya que ir a la cocina aquí está aquí está lista para ganarte 200 pesos si vas a hacer nada hoy puedes elegir las cosas 200 pesos que tenemos que hacer que primero lo primero necesitamos dos vasos con agua no un poquito no un poco más vamos a hacer un reto y yo no 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 va a ser bañado es para que tengan los 200 pesos mira ahora lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que yo ok pero como lo hacemos para que nos graben? lo detengo yo y tu me dices? pues no se, el chiste es vernos los dos vernos los dos con tripié o lo podemos poner aquí recargado a ver, ponte en cámara si quieres? ok nos vemos, nos vemos bien tienes que hacer lo mismo que yo eh y esta confundida dice que estamos haciendo lo mismo que hace el, no se que esta haciendo ok, a ver pon el vaso en la estufa, por la estufa así pegadito a ver si se alcanza a ver no, espera voy a apuntarse desde ahí a ver ponlo si, si nos alcanza a ver rápido ok, estas lista? tienes que hacer lo mismo que yo eh ok eh ah esta la traía ¿ya me la trae? ah, lástima, te ganas 200 pesos Bueno, se intentó, a la próxima se los gana. Estos son los, ¿cómo se llama?, la consecuencia de la cuarentena, lo que se le ocurre. Por cierto, todavía sigo llegando a trabajar, ya cerraron varias de las empresas que son nuestros clientes, pero a mi jefa no se le ve color que vaya a querer cerrar, yo no me siento del todo bien, espero no estar enferma de nada, tú estás bien, José está desde el 100 y él sigue viajando, así que a ver, ahorita leí que son como 565 creo, casos confirmados en México, más los que faltan que realmente no confirman porque nosotros, o sea, no tenemos, yo creo que las pruebas correctas, como que el gobierno está todavía muy light con el tema, pero a ver, ahorita vamos a cenar algo. ¿Qué huevo? Gremlin, tengo que decirles que Crepa en tan solo 3 meses, que es lo que llevo de tiempo trabajando en una empresa nueva, que es el tiempo que no me la llevo ya todos los días para trabajar, ya me reemplazo por papá. O sea, ya, ya chicle, hace cuenta que yo soy el segundo plano, si él sale, él llora, si él llega, eso pasa, se acuesta, se le sube a él en la espalda, y a mí, solo cuando no la cuenta. Mire, le voy a pedirle a José. Crepa en el cora, eh. Directo en el corazón. No, que con eso me peinan. El niño y la niña. Papá e hija. ¿Tiene crepa papitis aguda? No sé qué se le va a hacer porque... Hoy se fue por ejemplo a José a comprar desayuno. y salió de la puerta, se cruzó y empezó a llorar Crepa desde que se fue hasta que regresó Crepa, no puedes comerte el hueso en la cama, Crepa ¿Por qué no, humana? Porque va a manchar todo me acabo de lavar la sábana Bueno habíamos grabado este video pero le corté la cabeza a José está muy alto, está muy alto Allá me veo, Allá me veo Entonces le corté así de la nariz para arriba o de repente dependía de cómo se movía Mira mamá, suellosito Te ingresé Pues lo cortas Oye, venga, bueno, ya, les voy a platicar No me gané el dinero pero ustedes hagan el reto y nos dicen cómo les fue o lo suben a Instagram y nos etiquetan Y como noticia del día que les quiero platicar mi abuela falleció ayer en la madrugada Bueno, me avisaron a mí como a las 4 de la mañana porque no es por el coronavirus falleció porque estaba mala tenía insuficiencia renal y problemas en el corazón y luego también sí tenía un problema con la garganta de que no respiraba y así pero no había coronavirus y pues ya ayer se la llevó Diosito a una mejor vida Pues no, que no eres religiosa Pues no soy religiosa pero la gente que sí es religiosa va a estar de acuerdo conmigo aunque ahí solo se fue al cielo Sí, pues sí Y ya estoy con mi abuelo y con mi papá segundo que es mi tío Y pues eso es lo que estoy triste Y otra lo que estoy triste es que mi empresa ya está tomando medidas en cuanto al coronavirus y en el que se había hecho que no pues siempre sí y algunos compañeros los descansaron y a mí me dijeron que voy a ir mediodía y me van a pagar la mitad de mi sueldo que no me gustó pero es mejor que me despidan porque pues ahorita realmente no hay quien te contrata o sea, no vas a encontrar No contratan y vas a tener que andar a este borraguito A este porquito ¿Se ve el porquito asado? ¿Cuánto está el coleccion desde esta poncilla? ¿Cómo se la escucha? ¿Cómo se la? Entonces, pues a partir del miércoles voy a salir voy a trabajar nada más de 9 a 2 y voy a estar con este guapo más tiempo así que a ver que nos grabamos con Crepo también con Ángela porque Ángela no va a la escuela hasta no me aviso pero sí estudian estudian en línea y el domingo es el cumpleaños de Ángela y nos van a acompañar cumple 7 años Y aún así aún así como la casa lo quiere Rafael ¿Vale a hacer un entenduato? Haz un truco crepa Ya, porque luego me caían en pis Y pues bueno Eso es lo que vamos a platicar Ahorita el último dato que vi era que estábamos Llegando casi a los 900 casos confirmados En el hijo de coronavirus Y sigo diciendo que deben ser más De los que realmente dicen Policrampus Les decidimos diciendo como Evoluciona esto, por lo menos en la ciudad Y pues eso era todo Estén tranquilos, no hagan compras de pánico Es una enfermedad Por favor, todo el mundo hizo las compras de pánico No podemos decir compras normales No hay dinero, ¿verdad mi gente de pánico? Quieren que compramos de más Bueno, es una enfermedad Si es peligrosa, si hay muertes por todo eso Pero ya me cansé Pero no ganamos Miren, no ganamos nada asustándonos Ni deprimiéndonos, ni comprando de más O sea, mejor disfruten Lo que tienen ahorita Que están sanos Si pueden Quédense lo más que puedan en su casa Por su bien Por no contagiar a los demás Por su familia O háganlo Por la gente que no lo pueda hacer Veanlo así como que Yo puedo quedarme en mi casa Me voy a quedar en mi casa Porque hay varias personas Que tienen que salir para poder comer Pueden verlo también así Pero bueno, ya Nos vamos Ahí nos preguntan Cómo les veo a ustedes en su cuarentena Nos siguen en nuestras redes sociales Y si les gustó este video Denle al like Suscríbanse Déjenos sus comentarios Activen la campanita Nos vemos en el próximo video Y que tengan una excelente vida Bye Bye